Noticias de último minuto, la ONU ratifica sus sanciones al vecino país de Haití. Y en esta ocasión lo, yo diría, llamativo es que naciones como Rusia y China no se opusieron a las mismas, sino que básicamente las ratificaron. Y aquí hay algo que hay que sacar de inmediato y es la relación entre las bandas y los políticos en Haití. Cuando usted ve que se da un enfrentamiento entre una banda y las autoridades en ese país, no asuma que se trata de una guerra del oficialismo contra sectores subversivos. No, en Haití las cosas no funcionan así. Cuando usted ve que una banda se enfrenta a las autoridades, lo hace básicamente porque esas autoridades le están pichando en buen dominicano el juego a bandas que compiten contra la que se ha sublevado de cara al gobierno. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el asunto del G9, porque hablamos del G9, pero en ese país existen más de nueve bandas. Lo que pasa es que Barbecue logró articular a varias importantes bandas en torno a él, pero tenemos que recordar que recientemente se dio una división del G9. Y que ese es un tema que en Haití se sabe, es un tema que trascendió, pero nosotros, y cuando digo nosotros, no me refiero a República Dominicana, me refiero a la comunidad internacional. Esas son cosas que se quedan ahí en Haití. Por ejemplo, el tema de Jovenel Moïse, la versión que más cree la gente en ese país, nunca se ha dicho o citado fuera de esa nación. Y que involucra, por cierto, al expresidente Martelín. Pero esa parte yo la dejo ahí y no me meto en ese lío. Bueno, porque el día que se dio el asunto, los hijos de Jovenel Moïse terminaron en República Dominicana. Así que yo tengo que asumir que si ese tema, si ese problema involucra a gente de este lado, bueno, pues cualquier comunicador que diga de eso, pues ya también tiene una vuelta asegurada. Señores, esto no es una victoria diplomática de República Dominicana. Cuidado si el gobierno comete el error de hacer publicidad con esto, como se hizo inicialmente con lo que ocurrió con Kenia y ese envío fatídico de tropas que no termina de arribar. Y digo fatídico porque primero fue el pool de los de los 400 millones que no apareció. Solamente aparecieron 200 millones y junto con eso el trancazo del juez aquel que dijo que si esas tropas salían, las iba a meter presas. Pero también está el tema de la oposición que le sacó filo político. Finalmente el gobierno se atrevió a dar el paso, pero en lo que la chava y viene, en lo que la chava y viene, esas benditas tropas no terminan de llegar a ejecutar la esperada ocupación de la vecina nación de Haití. Ahora, la pregunta del millón, ya que Barbecue ha estado arremetiendo contra la OEA, la pregunta del millón es si en esta vuelta Barbecue se va a atrever a hablarle directamente a la ONU. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la base de estas sanciones? La relación directa de las autoridades haitianas con las bandas que tienen desorden en ese país. Esa es la base directa. Sin esa conexión entre bandas y gobierno no se puede justificar esas sanciones porque ya esas bandas están actuando a un nivel tal que suponen un peligro para la región. Aunque, también hay que decirlo, no se ha determinado de qué manera es que estas bandas logran obtener armas desde Estados Unidos. Aunque yo les diré algo que no se dice, pero que se sabe. Y es que a nivel de tráfico de armas es muy pobre o nula la regulación que existe a nivel internacional. Hay empresas que se encargan de vender armas de manera legal, armas a granel, que las compran en países de Europa del Este, que las compran también en Estados Unidos. Y lo único que usted necesita para usted sacar esas armas es un certificado de recepción. Un certificado de recepción es un documento que avala por parte de un país que esas armas van a llegar a dicha nación como solicitud de ese gobierno. Pero, ¿qué ocurre? Que esos certificados, que es lo único que usted necesita para comprar la cantidad que quiera de armas, los expiden países corruptos. Los funcionarios, como por ejemplo, un ministro de Interior X, hace una copia de ese documento y eso lo vende usted. Un país, qué sé yo, del segundo mundo de Europa. Y el ministro X viene, pam, 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 firma. Y te vende el bendito certificado de solicitud y recepción de que esas armas, por ejemplo, van para Grimania. Pero después que tú las sacas, ya la empresa que te la vendió no tiene que ver con eso. Ya a partir de ahí tú te las ingenias para saber cómo tú vas a terminar vendiéndole esas armas a grupos insurgentes en distintas partes del mundo. Y por increíble que suene, repito, no existe un marco jurídico a nivel internacional sólido para lo que tiene que ver con la venta ilícita de armas. O más bien, diría yo, la venta fraudulenta. El más importante traficante de armas de la historia, el señor Monser Alcazar, que está cumpliendo una condena de 33 años en suelo norteamericano, tenía una empresa que duró más de 30 años vendiendo armas de forma legal. Y para lograr apresar a ese señor, la DEA tuvo que ingeniársela. Y usted dirá, bueno, pero armas y la DEA brega con sustancias. Les cuento que básicamente hay una conexión entre la venta de armas y a su vez la venta de sustancias ilícitas. Porque, por ejemplo, el dinero que se recauda de la venta de sustancias, en muchos casos termina siendo utilizado para comprar armas de contrabando. Ahí se da la conexión, ahí se da el cruce que le permite entonces a la DEA actuar. Pero, repito, pasaron más de 30 años para poder darle casa a ese señor que al día de hoy cumple una condena de 33 años en una cárcel de Estados Unidos. Entonces, este tema y las sanciones de la ONU a la vecina nación de Haití van por esa línea. Pero, como dije, vamos a ver si ahora Barbecue también se va a alocar y nos conforma a remeter contra la OEA y sobre todo el vuelo, el sobrevuelo sobre el canal en donde participó el geólogo dominicano Osiris de León. Vamos a ver si Barbecue en esta vuelta se atreve a referirse a la ONU, que no estoy despreciando a la OEA, pero decir OEA-ONU, no hablar de la Organización de Naciones Unidas, es simplemente hablar de palabras mayores. Noticia de último minuto que teníamos que compartir con ustedes. La ONU ratifica sus sanciones a Haití. Vamos a ver cómo sigue este caso, señores. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la UCE. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a base del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una papa, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Centro de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Normales de inauguración de obra y tal, y eso van a ser en actividades abiertas. ¿Cómo tú evitas que en una actividad abierta aparezcan algunos manifestantes pidiendo la reelección del presidente? Entonces, si tú conjugas eso con la reintroducción de Raquel en el panorama político de opinión, de donde quiera que se mueva, hablando de su esposo, que para la reelección que tal, tú, yo estoy viendo como una estrategia ya definida del gobierno y del partido de gobierno, de hacer una campaña apostando a las funciones normales del gobierno, del presidente, justificando el accionar de su equipo de campaña porque también son funcionarios y los que están trabajando para respetar la norma que pone la Junta Central Electoral. Entonces, darle a que censa que la Junta persiga a los partidos de oposición. Entonces, yo veo esta introducción de Raquel y las acciones del presidente designando a los funcionarios, yo lo veo todo como que está orquestado para distraer de la opinión pública, ese hecho político-electoral. Entonces, yo lo veo por ahí. Entonces, vamos a, porque, es como te repito, o sea, mira como el presidente dio el anuncio que se iba a reelegir a través de un video. Una cuestión que en este país acostumbramos a hacer, uno lo que va a ver es que el presidente fuera al Olímpico. ¿Tú me entiendes? Lleno, tal. Un videíto. Y luego, primera actividad política de su reelección en un lugar cerrado. Se pareciera que lo que está apostando el presidente, bueno, nosotros como gobierno, como partido de gobierno, vamos a guiarnos por esta norma que dictaminó la Junta. ¿Para qué? Para forzar a los otros partidos que se limiten a eso. Y tener la justificación, la quiesencia de que el Estado, o la Junta, ¿verdad? O sea, persigan a los partidos políticos que no se ciñan a esas normas que dictaminó la Junta. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar eso, porque eso puede traer una reconfiguración, ¿no? En el aspecto, en el esquema político nacional, porque los partidos de Bojillo no se van a quedar quietos con eso. Porque ahí llevaría toda la ventaja el partido de gobierno y el presidente Luis Abinado. Sí, pero bueno, tú sabes que eso es una costumbre aquí, o sea... No, no va a haber forma de controlar eso, pero va a haber problema con eso. Nunca ha habido forma de controlar eso, ni tampoco... La oposición obviamente se va a quejar de ese asunto, pero luego si llegan al poder van a hacer exactamente lo mismo. Y por eso la ley de partido ahí la tienen ahí estancada, o sea... No, pero en el 2020 eso no se hizo. Y por ejemplo, quien más provecho le sacó fue el primer partido de oposición. En ese momento el PRM, que hizo la manifestación en la Plaza de la Bandera junto con la gente del tema de la suspensión de las elecciones, Marcha Verde hizo actividad de por todas las esquinas, o sea... Quienes ahora están en el poder, que están apostando a que se restringe a eso que los llevó a ellos al poder. ¿Entiendes? Solo que menos deberían estar apoyando esa postura de la Junta Central Electoral, que los partidos de oposición denuncian como inconstitucional y que el Tribunal Constitucional ya se vea manifestado en contra de eso, diciendo que eso no tiene sentido, que lo que yo explico aquí, que no tiene balance de equidad. O sea, ¿cómo es posible que los medios de comunicación tradicionales se puedan beneficiar de la colocación publicitaria de candidatos, pero lo que ponen vallas no? O sea, si tú lo llevas al aspecto político y lo llevas al aspecto comercial, como quiera es injusto para un grupo y beneficia al otro. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.